Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Me pilláis aquí con la ca- Llevo, llevo el pijama Me acabo de levantar literalmente Y llevo el puto pijama, tío Una cosa que os quiero preguntar, vosotros sois cuando estáis en vuestra casa Sois de poneros pijama Para dormir y para estar O no? Yo tengo que decir que no, la verdad Pero como estoy malo estos días Es como que me apetece, sabes? Estar con mi puto pijama en mi puta casa O sea, no me apetece otra cosa, ¿no? Ahora vamos a ver lo que podemos hacer, amigos O sea, Rekani está jugando No, Rekani, porque Rekani no me buscaba Es muy temprano Supongo que será por eso Y vamos a ver que podemos hacer Este o la cámara un poco, ¿no? Ahí, yo me gusta, mejor Oh, no, espera, ojo Están fuera de su duda Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Estoy recargando ¿Qué? Contacto enemigo Según la planta Cambio cargador ¿Qué? ¿Cuál? Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven sus sedax Sedax localizado Protejan las bombas Desactivenlo Queda un enemigo Aguantamos Aguantamos Yo que necesito Yo que necesito No lo veía, ¿eh? Podría haber aguantado más Pero me pensaba que sí Me pensaba que si se acercaba mucho Se lo veía Qué pena, tío Nada, si es que Estamos espesos, amigos Hemos perdido el toque, la verdad No estamos tan No sé, ¿sabes? Nada, también es la primera partida del día Me acabo de levantar Cuidado, ¿eh? O sea, un poco de respeto, por favor Está bien, bueno, intento No tendría que haber hecho el paripé ese Que he hecho De quedarme abajo Y buscar con la pistola escopeta A ver si me cargaba alguien Lo quería intentar, la verdad Porque me lo estaban espoteando Y digo, mira, pues si hay suerte Hay suerte Pero me tendría que haber subido mucho antes La verdad Me tendría que haber subido mucho antes Pero bueno, yo que sé La vida es increíble Algunas veces Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo ¿Cómo que? No, 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 no ¿Vethel? ¿Qué haces, tío? Ah, hostia Creo que está imitando al de la UFC, tío No, no, no No, no No, no Faltan 10 segundos We don't have No sea puta, tú ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a hacer un puto bunker aquí Me voy a hacer un puto bunker aquí ¿Mala? No llega Ah, sí, bien Me mata, tío ¿Por qué me mata, tío? Es literalmente No sé, tío Un mazorco volando, bro Me la ha pegado bien Me la ha pegado bien Sin más La tienen, ¿eh? Está bien el mozzi ahí Por si, si no Joder Mucha gente ahí No sé Tiene buen ángulo No, pero no te abras ¿Mas? Meindor 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 No es Bueno Muy buena Vamos a ver si podemos meter el 2-1 Ah, esta partida yo creo que la vamos a hacer bien No sé por qué Pienso que sea Aunque mi equipo no sea muy espabilado tampoco Pero esta partida creo que la vamos a ganar Esta partida os diría que la vamos a ganar Os diría Tengo buenos vibes La verdad Tengo buenas sensaciones Sinceramente Ha entrado por archivos Bueno Yo creo que sí Yo creo que sí, chavales La verdad Eh... Sábado día 20 Esta semana que viene no tengo clase Ni el viernes Ni el lunes siguiente Así que... Bastante, bastante nice La verdad Bastante, bastante nice Eh... ¿Qué me pillo? Vamos a pillarnos lo mismo, ¿no? Baño y gajeros Vas a jugar por arriba Vamos a pillarnos lo mismo La verdad Quiero estar fuera de punto Sinceramente Quiero darme ahí un voltio por ahí La verdad Eh... Para eso es Orix, ¿no? O sea, para... Es un cabra loca Literalmente Como su puto icono, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué pasa Tío, qué ganas tengo De ponerme bueno ya, tío Esto ya está La podía estar malo Por favor, tío Esta puta, tío Yo cada vez voy notándome mejor Pero no No se me van las dos, tío No se me van los mocos, tío Es una mierda, ¿sabes? Es como... Infinito completamente, tío Vale, vamos a poner eso aquí Perfecto Perfecto Vale Eh... ¿Me cierres eso, nadie? Eso no me gusta Me cierres Bueno, vamos a quedarnos A jugar por aquí Esto No he puesto los alambres, tío Voy a poner aquí Me la pela Vamos a aguantar por aquí A ver por dónde vienen A ver por dónde vienen Se me está cayendo el moco Es increíble No, no, no No, no No, no No, no Joder, no puedo pasar No sé dónde están Eso es Main, ¿no? No sé, esta gente Está arriba, ¿no? Se ha dropeado Dios mío, macho De verdad, qué culebra, tío Es una serpiente, cómo va huyendo, loco O sea, literal, eh Tío, mira, escucha, no me calento la cabeza Le saco la escopeta y lo mato, ¿sabes? O sea, por favor, tío, qué pesado, tío Eh, muy buena, muy buena, la verdad Ok Vamos a pillarnos, ¿qué nos pillamos, tío? Van a ir No sé dónde van a ir, van a ir Oh, sí, van a ir arriba, ¿no? Van a ir arriba Eh Nos pillamos un Ceramite Vamos a pillarnos un Ceramite A ver qué podemos hacer Estoy grabando Vamos a pillarnos un Ceramite A ver qué podemos hacer Eh, necesito ahora a mi hermano Que tengo que hacer una cosa, tío Del portátil de clase Y le había dicho De que cuando veniese Porque se ha ido a pelar A las ocho y media de la mañana Un sábado Es que nosotros somos así Yo me he levantado Hoy sábado me he levantado Eh, he abierto el ojo A las ocho de la mañana Eh, bueno Veamos ya el horario Como lo tenemos Entonces, pues Te acuestas temprano Y te levantas temprano Eh, ¿qué os iba a decir? Que me he levantado A las ocho y media Me he tirado media horita Ahí en la cama Un poco, eso va Mirando el móvil Eh Vamos a pillarnos un Ceramite Chavales, ¿por qué no? Espero que no me jodan Mucho por CCTV Que no tengan abierta La pared ni nada La verdad Y pueda abrir fácil Vale, tienen un Bandit Eso no es problema, realmente Que sí que puede llegar A ser problema Es el Kaiz El Bandit No me supone un problema El Cerax Ya no está en nuestras manos Mmm, vale Pica el defuser, bro Sledge Sledge, pica el defuser, bro Nah, es increíble Yo me voy a pedir Vale, vamos a hacer una cosa Vale, hay que hacer Vale, vamos a abrir la puerta Venga, uno Voy a cargarle, que hay Vale Va a tirar C4 Yo no voy a reanimar La verdad No le iba a reanimar ¿Sabéis por qué? No, porque no quisiese Sino porque el mozi Como tiene C4 Y la cámara estaba funcionando Digo, me va a tirar C4 Desde abajo ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces digo Voy a por el defuser directamente Y ya está, la verdad Fíjate Haciéndole preface Me ha picado el Kaiz Por suerte Pero yo me quería cargar Al que estaba al fondo En archivos Que lo hemos visto con el drone Y a ver si he tenido suerte Y haciendo el spray Lo pillo, ¿sabes? Pero... Pero es eso Hemos tenido suerte Y nos ha picado el Kaiz La verdad Está bastante, bastante bien Eso, tío Vale Vale ir al mismo sitio Vamos a seguir pillándonos un Zermite La verdad No entiendo por qué la gente Ya como... Como eres support Como eres breacher Tienes que llevar el defuser Sí o sí Y realmente no O sea Yo no quería llevar el defuser Porque lo que quería hacer Era matar O jugar agresivo Un pelín agresivo Para romper las baterías Y poder abrir Entonces claro Si yo llevo el defuser Fijaos Si yo llevo el defuser Llego a la puerta Me acerco a la puerta Y muero Dejo el defuser En toda la puta puerta ¿Me entendéis? Entonces obviamente Eso es de ser un imbécil ¿Vale? Entonces para eso Yo prefiero no jugar Con el defuser Si voy a hacer una jugada agresiva De acercarme aquí Y romper las baterías Para poder abrir O intentar matar a este ¿Sabes? Obviamente no voy a jugar Con el defuser Porque me la juego Aquí si muero El defuser literalmente Lo dejo en la puta puerta Por eso no juego Con el puto defuser Pero claro Eso los gyris no lo entienden Porque no saben Lo que voy a hacer Ni cómo voy a jugar Porque tampoco se lo he dicho Entonces es normal Es normal que los gyris Sean imbéciles La verdad Y ahora voy a hacer Lo mismo Los gyris Lo que pasa es que El puto caid Va a tocar los cojones A niveles de que No voy a poder abrir Como antes Por el puto caid Pero Vamos a acercarnos Echamos un vistazo Vemos Cómo está el patio Mira Si bien se le abrió Aquí Maravilloso Tengo broma ¿Verdad? No me voy a ganar Pushear El tío ¿Qué se piensa Que está pasando el PSO O algo? Hay drone y yo Fofía Fíjate Volvemos Volvemos Y andrá ¡Vamos! ¡Nice! ¡Venadlo mal, hijo de puta! Buena pasada, gente, GG's La verdad Espero que os haya gustado el vídeo La partida en general Eh... Se agradece un like Una suscripción, amigos Y nos vemos En la próxima ¡Chacho! Adiós, adiós Muchas gracias Nos vemos Adiós, adiós